muy buenas peñitas de youtube que tal estáis hoy cisco y os doy la bienvenida a otro capítulo más de esta serie de mod de minecraft con nuestro compañero elito man que se ha puesto aquí a hacer cosas muy épicas muy buenas peñitas muy bien muy buenas mini peñitas que pasa elio pues aquí que está bueno estado hemos estado aquí esperando y mirad como tenemos ya toda manapul o sea toma enseñarle cómo está todo o hospital hemos hecho petado pues esperando mucho 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 veréis está está que está aquí está llena porque porque ésta no distribuye el maná aquí sino el único que distribuye es este maná spreader y a través de estos distribuye a los tres pero lo que se queda aquí sólo se queda aquí entonces como éste recibamos maná hemos puesto con las maná tablets hemos extraído el maná y lo hemos llevado poco a poco a uno y a otro y ahora ya tenemos casi los tres llenos y cómo se ha conseguido eso pues esperando mucho 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 tiempo tenemos dos maná tablets cargadas prácticamente así que si quieres decir que te doy una plis así ya puedes probar mierda se está gastando rápido que hace que hace porque se gasta rápido porque no entiendo no entiendo se se va a gastar un puntito claro claro tío porque te explico cómo funciona la armadura que tienes que no sé quién es una armadura y no sé ni cómo va si es que se supone que no la armadura gasta menos menos maná en un 10% no se rompe no al revés lo que hace es no se rompe y se va gastando maná porque fíjate tú fíjate ahora cómo tiene la armadura no tienes que tener entera si sin romperse entonces lo que hace gastar un poco de maná y la regla y no se te no se te va rompiendo hasta que no se te llegaste el maná entero se va auto regenerando y la espada exactamente igual pues bueno ahora que tenemos ya aquí pues es un pirómano pero no aquí no aquí tiene el palo este todo el palo para mí no menos vale vale pues voy a hacer el terrestre que falta un palo un palo hostia y ya está todo hecho esto se va a gastar obviamente en tel cartura de verdad ahora vengo ahora vengo tengo que cortar esto voy a entrar y haciendo el terrestre este que ya lo habéis visto todos como es que tengo más y voy a coger del que tengo más claro que sí más tengo mucho más lari lari sigue con la canción del otro día tío claro del verano tío de la del verano si que te canto el ladinviendo joder Lo he roto He roto internet Está linkeado, tío Pero qué pasa ahora ¿Por qué no me hace Esta mierda? Ay, Dios Qué pesadilla de archas, por Dios A lo tonto, a lo tonto vamos a gastar muy rápidamente El hierro, eh, no te digo más Tío No me... Ahora, joder No me salgan las partículas Partículas subatómicas Pues... Aquí ponemos los mana pylon Y en medio Espera, espera, espera Que te quiero ver Hazlo tú, mira, ven No, 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 yo te he dejado a ti No, no, coño Es tu capítulo, tío, vente Que tú eres el técnico, cojones Yo soy un mandado Bueno, vamos a dormir primero Yuhu Hagamos piececitos You can only sleep at night You can only sleep at night You can only sleep at night Ole A dormir A dormir, a dormir, a dormir Yuhu Bueno, mira, toma Dame Coge esto Esto te ha sacado de Starcraft No me da rollo Sí, de Starcraft Los pilones De Warhammer 40.000 Los pilones, hombre Mira Tienes que poner Aquí, aquí Vente, vente aquí Vente aquí Tienes que poner El manastil en medio Y los pilones Perdón El terrestil en medio Y los dos a los lados Y un natural Natural pilón Y te va a dar dos Dos natural pilón Sí Que es verde Ya lo tengo Ahora qué Vente Voy Eh, al final soy un mandado Un natural pilón Aquí Pero lanzándolo así Con la quick No, no, no Tienes que ponerlo encima O sea Quítate Quítate Para atrás, para atrás Y ponlo encima Ahí va, perfecto Y aquí otro Toma A los honores Dale aquí ¿Dónde? Aquí, donde pone Alvin Getaway Core Sí Oh Hostia, que épico Hostia, que épico, ¿no? Sí Toma Ahora lo vas a hacer tú Los honores Toma Ahora qué Tíralo Es que lo tire Tíralo Sí Así volabrabas Sí, sí, sí Pues ok Chup ¿Y ahora qué? Ya que sí que ha votado ¿Es la misma? Sí A ver, déjamelo No ¿Cómo que no? Toma Coge tú Cógelo, cógelo Coge el tuyo Haz el tuyo Haz lo mismo El mío creo que está In the house Sí In the house Yoli, yoli Uy A ver Vamos a ver Si es lo mismo O no Eh ¿Qué dices? Léxica botania 156 Edición Muy bien Para allá voy A la mierda el libro A tomar por culo Uy Cógelo Y ábrelo Oh 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 El vengarden Lo ves Ah, que ya está linkeado al portal Sí, antes que nada voy a hacer una cosa Y se puede entrar ¿Qué? No, no, no No se puede entrar ¿Por qué? Solo es para tirar mierda Porque no se puede Intenta entrar si quieres Qué putada, tío Es que dice A ver Puta mierda, hombre A la caca Eh, no me devuelve, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hijo de puta ¿Qué estás tirando, tío? He tirado una Dete las cosas A ver si He tirado una fea A ver, tío Y no me lo devuelve ¿Qué haces? Eh, eh, eh Que baja esta manada, tío Dame Dame el de estándar El palo Toma palo Ahí va Sin que lo hace Un palo O sea que no Te permite entrar Vaya puta Bazofia Pero si ya lo sabía tú Joder Vale ¿Y qué cosas Puedes lanzar Y cuáles no? Uff Espérate Ah Le he sido a botania Ajá Ajá Pues sí Tíos ahí To this Ajá O sea Me imagino que podrán lanzar Por ejemplo El iron ¿No? El mana Steel El S O Eh ¿No? Sí, míralo Ahí está Ahí está Míralo 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 Ahí Todo re chulo en el niño Oye Que estoy haciendo Quita, coño Ya también quiero esa mierda Dámela Drogadito A ver Pues ahora En serio tío Otra vez te ha gastado Maldito progresive tío A ver Ya se ha gastado el hacha tío Vale Eh Livingwood teníamos ¿Dónde está el livingwood tío? Livingwood lo tenemos que tener En En Ningún sitio Ningún sitio Efectivamente No, porque aquí no está Aquí no está No Uy Sería conveniente que hiciera ¿Verdad? ¿Qué opinas? Hombre Debería estar hecho ya De hecho Pero Sí, va a ver Debería estar hecho ya Pero tú me ves aquí con cara de De hacer ¿Maldito nigga? El clavo tenía que estar Clavizado Sabes que eso se apaga, ¿no? El portal ¿Ah, sí? ¿Se apaga? ¿Qué? Claro Si chupa maná Vale Ok Pues no sabía del dato ese Me está aquí dando mierda 9 10 11 12 15 16 17 Ya no ha pasado más nada, ¿verdad? Pues bueno He conseguido esta Dreamwood Se llama Que es exactamente lo mismo Pero Es blanco Entonces Tenemos unos maná A exprever esto Más putero Ok Y tiene más potencia De hecho Entonces Necesitamos Un montón Tío Cuánto hace falta Que dice Que hace falta Bugha Un minutito Antes de nada Lo que hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ambrosia Espérate Que he leído ahí Ambrosia ¿Esto para qué sirve? Ambrosia Será No será Ambrosia No digo yo No sé Hombre Con Ambrosia No No he visto Ninguna tilde por ahí Ni nada Ya Pero como es en inglés Ya Por eso Por eso Por eso He dicho Ambrosia Y no Ambrosia Si lo hubiese dicho Ambrosia Piénsalo A tu habitación A pensar No Y de mierda Te estoy consiguiendo aquí El Living Wood Si te parece Bien Caballero Si, si Terra Steel Ingot Ah vale 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 Y en el siguiente capítulo Esperaremos un poco más Para tener más mana Que vino Dejaremos el server abierto Lo que sé Yes Yes Si que antes Antes de que se apague Voy a hacer una cosilla A ver, a ver A ver ¿Cómo se hacía esta mierda? Haciéndose A ver Tengo que hacer cuatro No 14 16 Son cuatro, ocho y ocho, perfecto. Son cuatro. ¿Te puedes creer que estoy con una canción en la cabeza que no paro, tío? Que no paro de escucharla. A tan sal, a tan sal, mi negro. Vale, obviamente aquí hace falta otra pala de estas raras aves. Ok, que no hay, muy bien. Ahí va, manapilo, esto de mierda. Eh, un respetillo, eh. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahora me dan un logro? Vete a cagar, hombre. Vete a cagar. A ver. Pues nada, eh. Manaperro. Cómo no, manaperro. Uno, dos. ¿Qué es lo que hace falta? Manaperro. ¿Dónde hay que conseguirlo? En algún sitio. ¿Cómo lo conseguimos? Coño. Pues se va a chupar. A dormir, a dormir, a dormir. Pero, hombre. Corre, corre. Jodeme. Ocho manaperro del tirón. Corre, tío. Antes de que se acabe el manado allí. Y el capitulín. Sí. Porque queda poquito a poquito, eh. No digo más. Ajá. Ajá, 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 ajá. Así ya tenemos esto níquelado. Y yo para un maldito pollo le voy a gastar un carbón. Gasto un oak sapling. ¿Qué pasó? Tenemos aquí miles y miles y miles y miles y miles. Ahí va perfecto. Perfecto. Opa. Ay, qué peligro. Bueno, yo el tema este del libro lo voy a dejar aquí en su sitio. Y la espada esta de piedra también lo voy a dejar por aquí. Y muchas cosas más puedo ir dejando, ¿no? Como esta de aquí. Sí, 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 sí. Estos gilipollas, eh. Eh, cuidado, cuidado, que te está atacando un mini slime. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chiquitín, ¿dónde vas? ¡Uy! Está muerto. Hey, 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 hey! ¿Dónde va, chalao? Poner... Aquí abajo... Y se te va a cagar la perra, la piaste. Bueno, pues nada, no hay más madera. Se acabó. Yo me voy a convertir en pirómano. Te os doy por culo. Pollo... Susirá las consecuencias. ¡Muere! ¡Hijoputa! ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que mate en el infierno! ¡Puta! Y yo también me voy a quemar. ¡Olé! ¡Sí! ¿Y esto cómo se recarga? ¿Se recarga solo o así porque sí? ¿El qué? El... La barra esta, tío. Sí, pero... No... No gasta tanto, eh. Ya, ya, si no gasta mucho. Qué guay. Mola. Mola, 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 mola. Mola, mola, mola. Está bien, está bien, está bien. Está graciosete la cosa. Una cosa muy curiosa. A ver, casi un stack de... De... De Living Wood. ¿Vale? Yo creo que con eso tienen de sobra o necesitan más. Bueno, está bien. Si quieres tirarlo ahí. No, no, si es lo que estoy haciendo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Bien. Bien. A baño, está aquí. Eso es. Ahí, ahí. Y listo papele. Listo papele. Cisco, 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 cisco. Cuatro, cuatro, cuatro. Solo mírame, ¿vale? Uy, 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 uy. Que se acaba el tiempo. No, ya se ha acabado. Pero bueno. Yo te miro. Te miro, te miro. ¿Tú quieres verme muy gay? Por favor, no me digas que te has hecho la alpadura esta de... Mira que gay. Mira que gay. Estás divina. Eso, come zanahorias, niña. Por supuesto. Ay. Ay. Ven. Ven, que te doy por detrás. Ay, por favor. Ay, Dios mío. Vente. Sujetate aquí al pilón. Al pilón, no, al pilón. Vete, vete. Vete aquí. Al pilón. Vete aquí. No ve que malo. Escucha. Que me voy a poner hacer twerking. Mira twerking. Toma twerking. Toma twerking. Toma twerking. ¿Twerking? No twerking. Twerking de lo bueno, tío. Twerking, twerking. Ay, Dios mío. Toma twerking. Toma, 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 toma. Bueno, mientras vemos a Elio ahí... Yo está que te excita. ...refregándose contra el pilón. Yo me voy despidiendo del capitolín. Si, 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 si. Todo lo que tú quieras. Pues nada, viñitas. Muchísimas gracias por vernos. Ya sabes que puedes hacer un like. Favoritos, comentar este vídeo. Suscribiros a nuestros canales. Y nos vemos en otro de nuestros vídeos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.